Buen día mi gente, yo soy Carlos Santacruz y pues nada, comenzamos con la información este 9 de septiembre. Una surfista presuntamente contagiada con coronavirus fue detenida al ser sorprendida en una playa pública, justamente surfeando con otros bañistas. La mujer fue esposada y detenida en la playa Surriola, en San Sebastián, España, por elementos de seguridad que portaban equipo de protección especial, momento que fue captado en video por una de las personas que se encontraban en dicho lugar. La mujer es salvavidas pero fue dada de baja temporalmente por haber dado positivo a COVID-19, razón por la cual era sabida su condición. El ministro español de Sanidad notificó este martes 8,964 nuevos contagios de coronavirus, 3,168 en las últimas 24 horas, con lo que la cifra total se eleva a 534,513, mientras que la de muertos suma 29,594, con 261 fallecimientos en los últimos 7 días. Vamos a observar el momento en que esta mujer es detenida en la playa Surriola, San Sebastián, España. Si tuviera un coronavirus que encima está huyendo de la policía, pero ¿esto es una broma o qué? Se va detenida la piba, la acaban de engrilletar y se va detenida, el coronavirus que se negaba a salirse del agua. Si fuera un espectáculo pues está todo el mundo mirándolo, lo que está pasando y acaban de llegar más contrajes especiales de la archancha, me imagino, no sé si serán médicos estos o no, y aquí está la impresentable esta, engrilletada, detenida, por supuesto. Aquí se ve la amiga, detenida, y responsable, que es un barrenjo de la vista, hay ahí, que se te va bien la cara, ¿eh? Gracias.